Cuando parecía que Pablo Montero, de 46 años, había dejado atrás los escándalos y los excesos, a nuestra redacción llegaron videos de El Armanunza Farrancho durante un evento privado en Aguascalientes, el pasado 4 de diciembre. Aquí vemos a Pablo comenzando su participación cantando la canción Siempre en mi mente de Juan Gabriel. Un abrazo, venga. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. Alrededor de las 3 de la mañana, el cantante se enfiestó y se ve como en estado de ebriedad golpea a un mariachi y luego arroja al piso a una mujer que intentó sentarse a su lado. Pablo se levantó y ni siquiera ayudó a la mujer a levantarse. En cambio, se ve que le pide al mesero que le acercara a otra botella. Ahora sí, Pablo no hizo gala de buenos modales y como dice el dicho, gire y figura hasta la sepultura. Entérate de esta y otras notas más en tu revista impresa y en TVNotas.com Pero no estás.